Hola, buenos días. Yo soy William Huitrago del Departamento de las Misiones de la Universidad de América. Nosotros manejamos varios programas, fundamentalmente los que son Economía, Arquitectura. Tenemos Cambios Recientes en Economía, que es un programa de ocho semestres con énfasis en Finanzas. Y manejamos cuatro ingenierías en las cuales somos líderes, que son Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química e Ingeniería de Petróleos. Los invitamos para que visiten nuestra página web, que es www.uamerica.edu.co